A Messi hay que dejarlo en paz que se sienta en libertad de hacer lo que quiera, que lo defina con tranquilidad. Si pudiera hablar con él, le diría eso, respondió Guillermo Barros Esqueloto cuando lo consultaron sobre la insistente versión de que el crack del Barcelona faltaría a las próximas convocatorias de la selección. No fue el único comentario del entrenador vinculado al equipo nacional. Fui convocado por Pasarela y por Bielsa para la selección y las dos veces quedé fuera de la lista del Mundial. Me quedó una cuenta pendiente como jugador y, naturalmente, me gustaría dirigir a la selección, pero ahora mi prioridad es Boca y, más concretamente, el partido con Barcelona, declaró. Mira también los hinchas de Boca ponen color y copan las calles de Barcelona. El contrato de Barros Esqueloto con la institución Senei se termina en diciembre de este año. Es difícil imaginar que se irá si Boca obtiene su séptima Libertadores, como también es fácil suponer que lo hará si no logra el máximo objetivo del año, califica para la selección. Las encuestas posteriores al despido de Jorge Sampaoli no lo incluían entre los candidatos. Hasta que César Menotti voz autorizada en la materia se preguntó por qué Guillermo no podía ser el elegido, además de una evaluación futbolística, el flaco también habrá opinado desde el afecto. Es muy buena su relación con el actual cuerpo técnico de Boca. Mira también bomba en la selección, Lionel Messi no vuelve este año y hay dudas sobre su futuro. La prensa local, como era lógico, se mostró más interesada por recoger opiniones sobre un hipotético alejamiento de Messi del seleccionado que por escuchar sensaciones sobre la Copa Joan Gamper. Francisco Carrasco, una voz respetada en Barcelona por su pasado de delantero goleador y su actualidad de observador agudo, ha repetido que Messi debería dejar la selección por el maltrato que sufre en nuestro país. Carlos Tévez y Pablo Pérez también se refirieron a la cuestión, sus discursos tuvieron puntos de contacto con el de Guillermo. Cuestionaron la altísima exigencia que público y periodistas le plantean a Leo cada vez que viste la 10 albiceleste. Mira también el día que Lionel Messi renunció a la selección Tévez y Pérez son dos de los que seguramente no jugarán los 90 minutos ante Barcelona. Es un partido que nos demandará mucho en la parte física, venimos del debut en la Superliga y de un viaje cansador. Nos tocará medirnos contra uno de los mejores del mundo, no quiero poner a alguien que no esté al 100%, afirmó Guillermo, quien esperará hasta última hora para definir los 11 que saltarán al Camp Nou. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!